En la primera reunión me invita la señorita Jennifer, en el cual me indica que la señora Lilia quería conversar un tema conmigo y me acerqué en horas de la tarde por la entrada principal, no me recuerdo el nombre, y me pidieron que pudiera facilitarles un chip para que pueda conversar la señora Lilia, porque tenía miedo que en el lugar donde estaba lo puedan chuponear. Bueno, eso fue lo que me comentó en ese momento. ¿Y cuántos expedientes fueron tratados, fueron ejecutados en el 2021, bajo los 70 mil soles que usted recibió de David Paredes? El expediente de mejoramiento del sistema de agua y UBS de las localidades de Las Palmas, Subchachonta, Chadín, Chota, Cajamarca. ¿Ese expediente para la ejecución, es el video donde usted sale con Jennifer Paredes garantizando la ejecución de esa obra? Sí, ese es el video que sale en los medios de comunicación.